Bueno, esta es la cantidad que me salió a mí de las patitas de cerdo hechas en escabeche, más lo que me quedó para comer hoy a mí. Esto lo puedo poner en el freezer y dejarlo un año si quiero en el freezer. Pero no creo que dure tanto, pero de todas maneras yo lo puedo poner en el freezer, porque lo que pasa es que yo no tengo potes chicos para ponerlos en potes individuales. Pero así como está lo puedo dejar en el freezer y puede quedar un año si quiere. O si no, yo le voy a decir ahora qué es lo que le puse y qué es lo que, cómo yo lo hago, cómo yo lo consumo. Pues yo suelo consumir, me hago un arroz hervido y acompaño con esto, un poquito de escabeche y yo ya tengo la comida para mí, yo como si no para mí solo. Así que, o lo queda en el freezer un año si puede quedar. Y si no voy sacando por partes. Y bueno, y así voy haciendo. Lo consumo con arroz o me hago una ensaladita de tomate, palta y no sé, cualquier otra cosa. Y como una ensaladita con un poquito de esto y yo ya he comido. O sea, lo voy consumiendo así, de esta manera. Y le digo lo que le puse, lo que yo le puse. ¿Cómo lo hice? Que lo tengo escrito acá. Que dije que le iba a hacer esto. Yo doré todas las verduras, las doré con aceite de oliva. Bien, ¿no? Y hice por separado, o sea, hice por separado las patitas de cerdo con sal, los ajos y pimienta negra. Herví todo, todo. Y estuve hirviendo como dos horas. Dos horas por lo menos. Una hora cuarenta y cinco, dos horas. Y más de dos horas también. Porque eran grandes las patitas y que yo quería que salga tierno. Entonces, y después hice las verduras. Las verduras las doré con aceite de oliva, todo lo que es verdura. Después le puse medio vasito de agua y le puse todos los condimentos. ¿Eh? Y ahora le digo lo que le puse de... escabeche de... lo que le puse de verdura. Escabeche de patita de cerdo. A mi estilo, al estilo del amigo Luis. Le puse granos de pimienta. Yo le digo todos los ingredientes. Después yo ya les dije más o menos cómo hice todo eso. Este, bueno. Le puse quince granos de pimienta entera. De pimienta... la pimienta, pimienta negra. Dos zanahorias medianas cortadas en rebanada. Una cebolla grande. Diez cebollas de verdeo. Solo la parte blanca. No, no puse solo la blanca. Puse la parte blanca de ocho. Y una o dos puse el escortelo verde también. Lo puse. Este... Una cebolla grande. Cuatro papas medianas cortadas. Eran papillas, en realidad, que había que hacer. Pero yo hice... agarré papas medianas, las corté en seis, cinco, seis pedazos cada una y las puse así. Les pueden poner la cantidad que quieren de papas también, sí. O más verduras. Las patitas de cerdos eran dos kilos de patitas de cerdos. Limpias, ¿no? Una cucharada de... de sal al ras. O a gusto. A mí me pareció que con una cucharada al ras era suficiente. Porque después siempre se puede agregar la sal. Lo que no se puede sacar. Así que si se pasa, después no se puede sacar. Así que es preferible agregar como yo les pongo. Después los... los... cinco o seis dientes de ajo. Dos ají esmorrones. Uno rojo y uno verde. Medio vaso de vinagre de manzana. Eso se lo puse a la carne. A las patitas. Para que hiervan. Todo ahí. Dos tomates frescos. Todo cortado. No piezas muy chicas. Cortado más o menos y fríen la carne para que se haga todo... para que en la salsa. Después se le agregan todo lo que es este... condimento que yo le puse. Orégano, tomillo, laurel. Aparte de la pimienta, la sal. Le puse... bueno, orégano fresco, ¿no? Tomillo también fresco. Porque yo tengo laurel. No, ese compré. Este... bueno, los ajos. Y... condimento con lo que no... Ají molido le puse. Aparte, un poquito de ají molido. Nada más no le puse más porque le había puesto ya los otros ajíes y le había puesto bastante... Aparte yo quería que sea escabeche. Que sea... no que sea algo pesado, digamos. Que sea algo... que se puede comer para cualquier persona. Bueno, hasta los chicos lo puse. Cualquiera. Así que bueno. Este... y me salió bastante rico. Así que bueno. Eso es lo que yo preparé. Y eso es lo que yo preparé acá de... lo que yo me anoté acá... de los ingredientes y de todo eso. Después es fácil. Cualquier mujer o cualquier persona que cocina lo hace. O sea... no es un secreto, ni nada por el estilo. Pero bueno. Es como yo lo hago. Es como yo lo hago. Y les puedo garantizar que es rico. Así que bueno. Al que le gusta que se suscriban a mi canal. Comenten. Si quieren comentar. No importa. Los comentarios negativos también son buenos. Pero yo... por supuesto que no hay sin insultar, ¿no? Sin este... Pero los comentarios... yo acepto cualquier comentario. Siempre y cuando sea sano. Bueno. O sea. Como yo hago. Como yo hablo siempre. Yo hablo con respeto. Para todo el mundo. Y cocino. Y bueno. A la gente le gusta mi comida. Mis amigos, por ejemplo. Cuando yo hago comida. Si vienen ellos. Les gusta a todos. Así que bueno. Así que bueno. Si le ponen me gusta. Se suscriben a mi canal. Y... Y bueno. Si comentan. Yo les comento. Les voy a... Y... Y... digo ¿no?